La crisis sanitaria beneficia a las Fuerzas Armadas. El desempleo en sectores como el cultural dispara las solicitudes para entrar en el ejército. Aunque el Ministerio de Defensa se niega a dar datos oficiales, algunas delegaciones provinciales reconocen que la demanda se ha disparado hasta en un 90%. Las oficinas de reclutamiento reconocen que por primera vez en mucho tiempo no dan abasto. Casualmente, según publica El Economista, la mayor demanda se está produciendo por parte de cantantes líricos. Los nuevos protocolos de seguridad impiden que se puedan desarrollar con normalidad producciones de ópera donde estos artistas podrían vanagloriarse, tocarse, revolcarse, restregarse, e incluso besarse. La difícil coyuntura actual en salud propicia que sean muchos más los cantantes de ópera que acuden a las oficinas de reclutamiento. Yo andaba sin rumbo a raíz de todo esto. Depresión, ansiedad... Un día me dije, hay que reinventarse. Y algunos compañeros me decían que hay que luchar, hay que seguir adelante, aunque sea con balas de pacotillas, ya me entiendes. Pero yo necesito la dignidad que me aporta un vestuario, un atrecho, un teatro lleno, una buena peluca. Y no te voy a engañar. Un sueldo digno y estable, pues no me iría mal. Necesito saber que tengo el control. Necesito sentirme como un auténtico del cobre. Gracias. 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 Gracias.